Y hoy en Show Caracol les contamos la historia de Juan Felipe Molano, el paisa que logró codirigir la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y trabajar con grandes personajes como Beyoncé y Coldplay. Hoy está en Medellín y se presentó con la Orquesta Sinfónica de Yafik. Uno está mirando todos los músicos en la orquesta, sabe que detrás de uno hay cientos o miles de personas. Para llegar a este momento, Juan Felipe Molano se dedicó la mayor parte de su vida a fortalecer un talento heredado. Tuve la fortuna de tener dos músicos en la casa, mi padre y además un tío abuelo. Desde que era solo un niño y vivía rodeado por los bosques de Andes, Antioquia, mostró que su habilidad musical era enorme. Aprendió el piano, cuando estaba muy bien en piano dijo, lo mismo es dirección, me voy. Y así agarró vuelo, viajó a Medellín en donde la dirección de orquesta se cruzó en su camino. Soy un músico de orquesta, estoy tocando y muchas veces cuando la directora o el director necesitaban una ayuda, siempre yo me ofrecía para liderar un grupo. Es así como a sus 18 años ya dirigía orquestas, como en la retreta del Parque Bolívar de Medellín, un tradicional encuentro musical donde terminaba firmando autógrafos. Mientras su pasión por la música aumentaba, para su familia era territorio desconocido. Pero ¿qué carrera quieres seguir? Entonces él me miró extrañado y me dijo, es que mami, es que la carrera de la música es de toda una vida. Y así lo demostró, en el 97 pasó una audición entre 100 candidatos para estudiar en el Conservatorio de Viena. Muchos años de estar haciendo diferentes trabajos, los más inverosímiles, no solamente con música, muchos incluso por fuera vendiendo boletos para conciertos disfrazados de Mozart en la calle. En 2014 le sonó la flauta, fue elegido en un concurso internacional para co-dirigir la Orquesta Pilarmónica de Los Ángeles, cargo que desempeña desde hace 5 años y que lo condujo a grandes ligas. Tuve que trabajar de la mano de Chris Martin, del cantante de Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars y hacer todo el montaje para el Super Bowl. En los últimos años ha trabajado codo a codo con Gustavo Dudamel, el famoso director titular de la Filarmónica. Hoy Juan Felipe se ha convertido en un embajador de Colombia y para él lo primordial es tocar con la misma pasión sin importar el escenario. ¡Gracias!